Noticiero El Vigilante A continuación comunicado de prensa Isaac Farchi, candidato del Partido Azul, celebra la Asamblea Municipal de dicho partido en el Coliseo de Chiquimula con lleno total Buenos días a todos, estamos hoy en la postulación en Chiquimula de nuestra Corporación Municipal Quiero enseñarles lo que es esto, es una asamblea no formal, una asamblea que nosotros tenemos una sesión solemne y está el Coliseo de Chiquimula en un lleno total apoyando a nuestra Corporación Municipal que hoy se postula Así que quería compartir con ustedes Noticiero El Vigilante